Hola, soy Patti Arce y quiero darte la bienvenida a mi canal de manualidades donde aprenderás a desarrollar habilidades manuales y a ganar dinero desde casa con tus manualidades. En esta ocasión vas a aprender a desarrollar con solamente dos piezas que son el Papá Noel y las galletitas de jengibre, un adorno para la puerta principal. Quiero invitarte para que te quedes hasta el final y obtengas los moldes, la lista de materiales y todo el paso a paso para que lo hagas como toda una experta. Si todavía no estás suscrito al canal, anda y dale click al botoncito rojo y activa todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros tutoriales todos los miércoles a las 5 de la tarde en estreno. Te quiero invitar también para que hagas parte de nuestro curso Emprendiendo con Manualidades desde casa y puedas generar ingresos con tus manualidades. En la cajita de descripción, aquí debajo del video, te voy a dejar el link para que conozcas nuestro curso. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, solamente contáctame por WhatsApp. A continuación vamos con nuestro paso a paso. Iniciamos con los materiales. Fliss rojo decorativo, paño lency color camel rojo negro piel, peluche corto blanco, ojos tornillos negros, hilo de resistencia, hilo madeja café, algodón de relleno, alambre decorativo, maquillaje, cinta navideña para moños ancha, lana para barbas, perlas negras para ojos, pintura tridimensional para tela, botones decorativos, cinta angosta para moños, silicona, agujas, afileres y tijeras. Continuamos con nuestro paso a paso. Según los moldes que encontrarás en la cajita de descripción, vamos a cortar la cara en paño lency color piel, los guantes en paño lency color negro, en paño lency color rojo, vamos a cortar lo que son los brazos. Vas a doblarlos a la mitad y le vas a hacer un pequeño corte. Antes de cortar los guantes, vas a hacer una pequeña costura, como se observa aquí en esta parte, unos 3 o 4 centímetros. Vas a abrir el guante y lo vas a unir por el lado más corto del brazo, como se observa, para luego hacer unas costuras en la máquina. Lo vas a hacer a ambos lados. Aquí ya tenemos ambos lados cosidos. Luego vas a abrir la pieza. Y vas a cerrarla para poder terminar de coser los guantes. Y vas a dejar en la parte central un orificio de unos 3 centímetros para poder voltear la pieza y posteriormente rellenarla con el algodón sintético. Debes de rellenar muy pero muy bien esta pieza. Trata de que el relleno te quede apretado. Luego vamos a cerrar con puntada escondida y con hilo de resistencia. Vas a asegurar muy bien al inicio y vas a empezar a tomar un pedacito de tela en cada lado, como se observa, para que luego ales la puntada y te quede completamente invisible la puntada. Pasamos a elaborar la cabeza y vamos a marcar con el respectivo molde. Luego cosemos y dejamos una boquita, como puedes apreciar. Cortamos muy bien a unos 5 milímetros del borde. Vamos a piquillar también esta pequeña pestaña para que abra muy bien la costura al momento de voltear. Rellenamos muy bien con algodón sintético que quede bastante durita. Cerramos esta boquita con hilo de resistencia y puntada envolvente. Luego vamos a medir el brazo y le ubicamos exactamente el centro para que pasemos a pegar la cabeza con silicona caliente. Pasamos a ubicar con arfileres donde va a quedar la nariz y la posición de los ojos. Luego con una aguja larga e hilo de resistencia vamos a hacer unos hoyos en cada una de las posiciones de los ojos. Vamos a asegurar muy bien pasando unas dos o tres veces en cada uno de los ojos. Colocamos ahora maquillaje en buena cantidad en cada una de sus mejillas. A los ojos tornillo le cortamos el tornillo y pasamos a pegar con un poco de silicona caliente. Con el molde que corresponde al gorro vamos a cortarlo, a coserlo, lo vamos a voltear y luego vamos a preparar un alambre de 40 centímetros de largo. Luego lo introducimos por la punta del gorro de manera que salga por la boca del gorro. Lo vamos a sujetar de la punta para luego ubicarlo en la cabeza. Amarramos muy bien el alambre en la cabeza para que no se vaya a soltar. Ahora podemos ubicar en la cabeza el gorro y le vamos dando forma con el alambre al gorro. Si deseas puedes colocarle un poco de algodón sintético. Después de ubicado el gorro ya puedes colocar silicona caliente. Ahora pasamos a cerrar las tiras que corresponden al peluche corto con el que vamos a decorar el borde o la banda del gorro. Ubicas la banda del gorro y la pegas con silicona caliente. Puedes ayudarte a sostener con los alfileres. Pasamos ahora a realizar la nariz y cortamos una pieza en pañuelo en sin color piel según el molde. Y con hilo de resistencia vamos a hacer en puntada envolvente como una especie de canastica para luego rellenar con algodón sintético y formar la nariz. Ahora pasamos a sacar la medida de las barbas. Ubicas la nariz y con el metro vas a ubicar el largo de las barbas a tu gusto. En mi caso yo le coloqué 10 centímetros de largo. También vas a tomar la medida del ancho de la barba. Ahora con la medida de las barbas vas a buscar un cartoncito. Yo en mi caso cogí esta pequeña agenda que me daba la medida. Me daba 20 centímetros para empezar a dar las vueltas de las barbas. Según el ancho o el hilo que tú consigas de la lana, asimismo tendrás que hacer más o menos vueltas. En mi caso yo trabajé con 30 vueltas la lana. Después de que la tengas más bien rellena, vas a sacarla con mucho cuidado de tu tablita o en mi caso de mi agenda y vas a pasar una costura por el centro. Te recomiendo que le coloques una hoja de papel para que puedas coser y no se te vaya a enredar la lana en la máquina. Como observas. Luego retiras la hoja de papel con mucho cuidado y pasas a cortar los extremos de la lana. Ya puedes pasar a medir tus barbas y como puedes observar las mías quedaron un poco largas. Continúas pegando la nariz con silicona caliente. Ahora vamos a decorar los guantes de igual manera que hicimos con el peluche corto en la banda del gorro. Hacemos el mismo procedimiento y decoramos los guantes. Continuamos ahora pegando la barba. Colocamos silicona caliente en la ubicación de la barba. Colocamos la barba y si ha quedado un poco corta la cortamos. Nos podemos ayudar con unos alfileres para sostener mientras ella se seca. colocamos la barba y si ha quedado un poco corto en la banda del gorro. Con la misma lana podemos hacer los guantes de la barba y si ha quedado un poco corto en la barba. las cejas. Cogemos unos pedacitos de lana y formamos las cejas. Las pegamos con silicona caliente. Con paño Lensi color camel vamos a cortar seis partes de la galletita de jengibre. Ahora pasamos a hacer una basta para que no se nos muevan las piezas porque las vamos a cerrar con puntada de filete y con hilo madeja color café. Recuerda iniciar la puntada por dentro de la pieza para que no se vean los nudos. Ahora sacas la aguja hacia arriba, vas a formar una especie de vueltica, como observas. Introduce la aguja de arriba hacia abajo y por esta vueltica vas a sacar el hilo. Así vas formando tu puntada de filete. Trata de hacerla lo más pareja posible. Después que hayas avanzado en la puntada de filete, vas a iniciar a rellenar con el algodón y fíjate que te quede bastante firme el relleno. Luego continúa cerrando con la misma puntada de filete. Continúas haciendo unos hoyos para la ubicación de las perlas que van a ser los ojitos. Primero aseguras por la parte de atrás muy bien la puntada y luego pasando arriba y abajo vas a iniciar con los huecos o los hoyos. Y luego sí vas a ubicar las perlas negras. Con la pintura tridimensional vas a decorar cada uno de las extremidades con unas vueltas en forma de trencilla. Puedes colocar un poco de calor para que la pintura se seque y quede en tercera dimensión. Según los moldes pasamos a cortar en el peluche corto la borla de la punta del gorro. Con hilo de resistencia y puntada envolvente vamos a cerrarla alrededor para luego rellenar con el algodón sintético. Pasamos a pegar en el gorro con silicona caliente. Con la cinta navideña pasamos a hacer un moño sencillo. Lo sujetamos con un alambre o con un limpiapipas. Y decoramos el gorro también con un pompón. Ahora pasamos a hacer con la tijera unas pequeñas perforaciones en el guante para sujetar un alambre decorativo de 50 centímetros de largo. Lo sujetamos muy bien. Hacemos una especie de espiral con un lápiz para que quede decorativo en el extremo. Luego pasamos a ubicar las galletitas para que queden bien sujetas. Vamos a hacer unas pequeñas perforaciones en la galletita por la parte de atrás e introducimos el alambre. Ya para terminar aseguramos el alambre en el otro extremo del brazo. Decoramos las galletitas con los botones decorativos en miniatura. Hacemos unos pequeños moños con la cinta decorativa angosta y pegamos con silicona caliente. Por último con unos retacitos de paño lenzi que tengamos sobrantes de diferentes motivos. Hacemos unos pequeños nudos por el largo del alambre. Como se observa. Colocamos en la parte de atrás con un pedacito de paño lenzi. Colocamos una argolla para colgar. De esta forma hemos terminado nuestro hermoso adorno de papá noel para la puerta principal de tu hogar. ¿Cómo te fue con este paso a paso? Espero que hayas disfrutado este tutorial. Quiero invitarte a que te conectes a mis otras redes sociales, a Facebook y a Instagram. Estamos haciendo retos de manualidades y retos de emprendimiento para que aprendas a generar ingresos desde casa con tus manualidades. Bueno, también quiero invitarte a que me regales un comentario, regálame un like si te ha gustado este video. Y suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales. Soy Patti Arce y nos vemos en nuestro próximo video tutorial. Bye bye y que Dios te bendiga.